Hoy parece que ya Ya todo terminó Ahora todos tienen que volar Muy lejos Para otro lugar Hoy estamos todos aquí juntos Recordando aquellos días Que nunca, nunca volverán ¿Te acuerdas el primer día En que no te conocía? Sacamos un cuadernito Y nos pusimos a escribir Luego compramos palabras Para poder conversar Y poco a poco Fuimos siendo más amigos de verdad Hoy terminó Un pasaje de mi vida No pensé que llegaría Este día En que tengamos Que acabar Y sé muy bien Que ya nada volverá Hasta luego compañeros Buena suerte En el camino Que tengas que emprender Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las cosas que aprendí Mil historias que guardar Me ayudarán Para ser feliz Ahora todos tienen que dejar atrás Mañanitas que jamás Ya nunca, ya nunca volverán Aquel profe que decía Repetía y repetía No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Pero como pasa el tiempo Ya nos tenemos que ir Ojalá en algún momento Nos volvamos a encontrar Una vez más Hoy terminó Un pasaje de mi vida No pensé que llegaría Este día En que tengamos Que acabar Y sé muy bien Que ya nada volverá Hasta luego compañeros Buena suerte Buena suerte En el camino Que tengas Que emprender Hoy terminó Un pasaje de mi vida No pensé que llegaría Este día En que tengamos Que acabar Y sé muy bien Que ya nada volverá Hasta luego compañeros Buena suerte En el camino Que tengas Que emprender Hoy es un día En el que quiero Recordar Hoy Y una etapa De la vida Se nos da La sonrisa Las peleas Las guerras En la arenera Buenos tiempos Que nunca Se borrarán Hoy Es día De despedida Pero yo Quiero cantar Que hoy Vuelven a mí Vuelven a mí En esos momentos Y recuerdos De una amistad Jugando fútbol Los martes A la lleva En el parque Son cosas Que nunca Me harán Olvidar Que a un amigo No se puede Olvidar Y que a los amigos Nada lo separará Porque a un amigo Se promete Una eterna Amistad Y es a quien En quien Siempre Podrás confiar Hoy La maleta Del colegio Estoy dejando Hoy Mi vestido Es elegante Y de pronto Me estoy graduando Tomándome Unos tragos Recordando El pasado Y pensando En todo Lo que Vendrá Que a un amigo No se puede Olvidar Y que a los amigos Nada lo separará Porque a un amigo Se promete Una eterna Amistad Y se quiere En quien Siempre Podrás Confiar Porque a un amigo No se puede Olvidar Y que a los amigos Nada lo separará Porque a un amigo Se promete Una eterna Amistad Y se quiere En quien Siempre Podrás Confiar Tomándonos Unos tragos Recordando El pasado Y pensando En todo Lo que Vendrá Y que a un amigo No se puede Olvidar Y que a los amigos Nada lo separará Porque a un amigo Se promete Una eterna Amistad Y se quiere En quien Siempre Podrás Confiar Y a un amigo No se puede Olvidar Y que a los amigos Nada lo separará Porque a un amigo Se promete Una eterna Amistad Y se quiere En quien Siempre Podrás Confiar Porque a los amigos Nada lo separará Porque a los amigos Nada lo separará Porque a los amigos Nada lo separará Porque eres mi amigo Y nada nos va a separar En mi salón se apagaron las luces Mi vida cierra Un capítulo más Sé que tendré que partir Del colegio Compré el boleto Y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora Ya me llegó la hora Me toca partir Me toca partir Me toca partir De este colegio De paz y de guerra El que me puso Los pies en la guerra El que quise escapar El que ahora No voy a olvidar De este colegio De tantos amigos Que llevaré para siempre Conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Tantos aciertos Y tantos errores Tantas mentiras Y tanta verdad Me llevo en la memoria Un sueño y mil historias Me toca partir Me toca partir Desde el colegio De paz y de guerra El que me puso Los pies en la tierra Del que quise escapar Del que ahora No voy a olvidar De este colegio De tantos amigos Que llevaré para siempre Conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir De este colegio De paz y de guerra Del que me puso Los pies en la tierra Del que quise escapar Del que ahora No voy a olvidar De este colegio De tantos amigos Que llevaré para siempre Conmigo Sé que no hay marcha atrás El futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir Me toca partir ¡Gracias por ver el video! Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos Donde el valor de una amistad yo pude ver Mientras el reloj de la vida nos llevó A un lugar donde el adiós llegó hasta el corazón Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy vamos a otra etapa Una nueva meta está por comenzar No importa cuán duro sea Al final lo debo a ti, mi Dios Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Yo no te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Te lo debo a ti, mi Dios Nos graduamos, un año terminó 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 Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial 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 Quiero que túas mi invitado especial Quiero que tú seas mi invitado especial